Es que aquí estoy, yo te invito a mi dormido No permitas que tu alma se destruya Que tan solo por el vicio del pecado Jesucristo permanece en aquel día Que tan solo por el vicio del pecado Jesucristo permanece en aquel día Y si un día lo has secado No te olvides que en las manos estás bien Y si un día lo has secado No te olvides que en las manos estás bien Ven amigo, reconcíate con Cristo Puede ser la última noche de tu vida Ven amigo, reconcíate con Cristo Puede ser la última noche de tu vida Sacristo, yo te invito a mi dormido No permitas que tu alma se destruya Que tan solo por el vicio del pecado Jesucristo permanece en aquel día Que tan solo por el vicio del pecado Jesucristo permanece en aquel día Jesucristo permanece en aquel día Y si un día lo has secado No te olvides que en las manos estás bien Y si un día no aceptaste o dejaste, no te olvides que en las manos estás bien. Ven, amigo, reconcíliate con Cristo. Puede ser la única noche de tu vida. Ven, amigo, reconcíliate con Cristo. Puede ser la única noche de tu vida.